¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio de San Francisco de Macorís? En el momento del arresto, se le ocupó una mochila de color negro conteniendo en su interior la cantidad de 12 piezas de contadores eléctricos, propiedad de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte. En el prontuario delictivo del detenido, figura un amplio historial, siendo apresado y sometido a la justicia en julio de 2022 y septiembre de 2023 por los mismos delitos de robo de contadores. Al ser cuestionado, admite haber cometido los robos y a la vez indica que se dedica a sustraer este tipo de dispositivos con el fin de desmantelarlos y luego venderlos en una metalera clandestina. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Ese me está acusando. ¿Cómo? Está acusando. ¿Lo está acusando? ¿Ese tiene varios sus obras? En cinco. Dígame. ¿Dónde ocurrió eso? ¿No se va a defender de la acusación? Me dice que la policía quedaron a cientos de contadores. ¿Qué usted hace con esos contadores? No sé. ¿Hermano, pero usted ha dejado un barrio incluso? Yo no lo he visto. El barrio completo está haciendo con su paciente. ¿Lo acusas a ustedes? ¿Viéndase? ¿Ese contadores que usted hace con ellos? Exacto. ¿El nombre tú lo ves de esos contadores? Yo lo veo no contadores. ¿Y qué tú haces con esos contadores? ¿Y qué tú haces con esos contadores?